¿Qué pasa amigos? Te veo en la tele, dale. Bienvenidos, hola. ¿Qué tal señores? ¿Todo bien? Hola. Toma. Vamos a jugar Dwarf Glory Death and Loot, versión 1.14, ha salido hoy, ¿vale? La mayor actualización del juego hasta la fecha. Cambia todo. ¿Vale? Nuevo parche del juego. Hay un montón de contenido nuevo. Enanos, armas, combinaciones, sets, enemigos, objetos, hay de todo. Vamos a jugar un par de horitas. Me apetece, ¿vale? Ay, ¿dónde tengo el móvil? Un segundo. Vale, ya está. Voy a bajar un poco el volumen, ¿no? A ver, opciones, audio. Voy a bajar ocho puntitos, está bien, ¿no? Pues está igual. Nada, está bien. Bueno, Dwarf Glory Death and Loot, señores. Roguelite, Autobattler de enanos. ¿Y este cabrón? Autobattler de enanos, está chulo. Tienes que irlos equipando, te creas una sinergia, te creas una composición, pones healers, tanques, DPS, magos y tal, y tienes que llegar lo más lejos posible. Está guapo, ¿eh? Bueno, lo único, ¿vale? Lo único malo de este juego, y lo digo como una observación, sin más, no es algo que te condicione muchísimo, hola, es que los menús son feos, ¿vale? Es lo único que no me mola del juego. Lo único. De resto, el juego es súper divertido. Le han salido hasta clones al juego, de lo bueno que es. Pero los menús... Yo tengo una cosa. Pa' feato. Si los menús fuesen diferentes, un poquito más bonitos y tal... ¿Sabes? A ver, ¿puedo poner vuestros nombres a los enanos? Vamos a jugar en permadez. Tiene tres niveles de dificultad. ¿Vale? Está fácil, normal, difícil. Vamos a jugar en permadez. Como en el de gladiators, ¿os acordáis? ¿Tutorial? No. Vale, la música me está volviendo loco. Vale. A ver, ¿cómo va la vaina? Tenemos unos enanos. ¿Dónde están? Vale, empecemos con dos enanos. Vale. A ver, vamos a poner aquí a... ¿Dónde era? Este va a ser Fredo. Fredo siempre por delante. Fredo y este va a ser... Venga, ha quemado. Tenemos a Fredo y ha quemado. Y luego vamos poniendo más. Si con un asesino me pones. Venga, va. ¡Hostia puta! ¿Y este cabrón? Vamos a guardarlo. Entonces, antes de cada combate, tienes tienda. Tienda de enanos. O sea, tienda para reclutar. Tienda de objetos. Cada objeto convierte a tu enano en una clase. Por ejemplo, este lo convierte en un mago. Este lo convierte en un ladrón. Este lo convierte en un guerrero. ¿Sabes? Y cuando les conviertes en una clase, empiezan a escalar como esa clase. Si lo conviertes en un mago, al subir de nivel, ganarás intelecto. Si lo conviertes en un ladrón, al subir de nivel, ganarás destreza. Que son los atributos correspondientes a esa clase, ¿no? Y luego también hay como... Setups y demás. Tienes un árbol de talentos. ¿Vale? Tienes un puto árbol de talentos en el que tengo runas. A ver. Camino de la fuerza, de la inteligencia, de la destreza, de la riqueza, de la fortuna, de la experiencia, de la estamina y de la sabiduría. Tienes un montón de puntos en cada cosa y luego talentos y habilidades. Es una movida, ¿eh? El juego. Vale. Deberíamos crear ya un guerrero, ¿no? Me compro un espadón. Voy a poner un espadón aquí. Nada, quemado. Vale, quemado ya es guerrero. 500 puntos. No sé por qué tengo tantos, la verdad. Vale, tú eres guerrero y tú eres un caballero. Caballero es tanque. Vale, Fredo va a ser el tanque. Qué mago va a ser el guerrero. Está bien. Eh... A ver, mete un redroll. ¡Epa! Martito de la ira. ¡Mira! Bastón divino para ser sacerdote. Bueno, espérate. Voy a meter un martillito aquí. Le falta un escudo a este pendejo. Bueno, vamos a pelear. Bueno, esto es la batalla. Y la batalla es esto. Es automática. Tus enanos avancian hacia adelante y se pegan con los orcos. ¿Vale? Cada enano tiene su vida. La barra de vida del enemigo global. Puedes subir la velocidad. Ya está. ¿Vale? Tienes una barra de ultimate. Ganas botín. Joder, en serio. Tres iguales. ¿Esto es una broma o qué? Este enano es Dios, eh. Escúchame. Este enano es Jesucristo. Eso sí, vale. Vale muchísimo. El mago de tormenta. A mí me gusta mucho el de fuego, pero el de tormenta es muy top. Creo que no puedo reclutar nada todavía, ¿no? Ni hacer nada. Me podría pillar las tres hombreras y combinarlas. Nada, es para adelante. Vamos a seguir peleando. Bueno, aquí, por cierto, que no lo he especificado, hay un atributo de rapidez. ¿Vale? Por ejemplo, el guerrero quemado es más rápido, por lo cual, ¿veis? Se queda adelante. A ti te conviene que Freo sea más rápido porque es el tanque, es el que más tiene que recibir daño. Entonces, tendrás que vigilar un poquito y ponerle algún ítem que le dé rapidez. Voy a cobrar un bastoncito. Cada diez victorias hay un élite, creo, y te dan una reliquia. O sea, está guay. Cada vez es más difícil el juego, cada vez es mucho más difícil. Va para acá. Bueno, os explico también un poquito la interfaz. Esto verde es la vida. Esto de aquí abajo es la experiencia. Suben de nivel. Y esto que se va cargando aquí, que se va cargando una barra azul, ¿lo veis? Es la ultimate. La ultimate te la da el arma. La primera que corra mi vida. ¡Eh! Hacha de batalla para guerrero. Vale. Báculo hechicero. Este me mola, tío. Casco de caballero. Me voy a comprar un casco de caballero. 200 la espada. Bueno, bueno. Saludo, ¿no? Casco de caballero. Se va a poner a él. Y voy a seguir peleando, ¿eh? Claro, la ultimate te he quemado. Cuando se activa ahí, ¿veis que se pone la espada azul? Creo que empiezas a evitar daño, ¿no? A ver. Hostia puta, espérate un momento. Mira, la ultimate. Aumenta velocidad un 25% y desvía todos los ataques físicos por 3,5 segundos. O sea, te vuelves tanque prácticamente. Está bien. Pero te lo digo que tengo que... Si combinas tres armas, por cierto, las sube el siguiente tier. ¿Veis? Está guapo esto. Está guay. Toma. ¿Qué pasa, José Promo? ¿Cómo estás? ¿José Promo o José Prom? Ah, José Prom. Un momento. Javier, ¿qué estás hablando? Llevas un rato hablando de coches. Ah, y al de Kaman también. ¿Qué hacéis hablando de coches? Yo digo, ¿qué está diciendo este de las marcas de coches? ¿De qué coches me estáis hablando? ¿Sabes? Gente, ¿estamos a lo que estamos o qué pasa? Necesito un puto enano ya, eh. Hostia, que me he metido contra seis enanos. Espérate un momento. Bueno, enanos no. Me he metido contra seis orcos. Espérate. Nada, soy un pro. Vale. ¿Puedo ser yo el siguiente? No. No sé quién será el siguiente. Ya veremos. Mira, quiero comprar esto, pero... Gente, necesito reclutar. Voy a guardar la pasta para reclutarle a él. Ah, mira, te viene con hombreras ya. Está roto el cabrón. Si te viene con hombreras. Vale. Aquí arriba puedes ver más o menos el cómputo general del daño que te hacen y el daño que haces. O sea, está guay. Cofrecito. Nah, voy sobrado, eh. Sombrero de mago. Eh, tengo ya este. Me llevo a este pendejo. Vale, ¿quién va a ser...? O sea, este pendejo es muy top, eh. Escúchame, este pendejo es súper top. Tiene muchísima fuerza. Sabiduría tiene poca inteligencia, poco. Me gustaría ponerle de mago o sacerdote, pero es que tiene fuerza 16. Es nivel 1 y tiene la misma fuerza que este. Tendría que ponerle un hacha, ¿no? Pero me hace falta un sacerdote. ¿Quién va a ser este pendejo? Vale, ¿quién va a ser el puto bestia este? ¿Al de Kaman? Venga, va, al de Kaman. Me pido el pícaro. Venga, poco a poco. Tengo dos guerreros. Momento, a ver esto. Hay formaciones, eh. Cada enano correrá tan rápido como pueda. Los enanos que estén demasiado lejos del centro del clan reducirán su velocidad. La velocidad de cada enano está limitada por el enano que tiene delante. Los enanos no se moverán hacia el territorio enemigo, pero obtendrán 25% de alcance y 25% de resistencia física. Ah, mira. Paquete de ladrones. Requisito tener tres ladrones en tu clan. El daño del veneno aumenta un 10% y puede ser acumulado una vez más por ladrón. Chusma. Tener las siete profesiones básicas en tu clan. Aumenta los atributos principales de todos los miembros del clan un 15%. Chusma. Espérate, que me hace falta un sacerdote o algo. Este es muy lento. Este es bastante rápido, pero tiene muy poca sabiduría. Gente, nos hace falta un mago. Vamos a ir así. Dios. Dios, lo que pega Fredo, ¿no? No, Fredo no. Ese es al de Kamen. Escudito. A ver, escudito al tanque. Bien. Un casco. Le puedo dar el casco a este. Bien. Ponme a mí, que te esperes, Javier. Coño. Qué pesado. Espérate. Aquí. Dios. Este tío tiene como un ataque de ejecución. Un momento. Un momento. Mira, sí, podemos combinar las tres. Aunque las tres lanzas son un mierdón, creo, ¿eh? Bueno. Le puedo quitar el escudo. ¿Cómo puedo quitar el escudo? Escudo. Vale. Vale. Sí, puedes mejorar la tienda también. A ver. Espérate. Voy a quitarle el casco. También puedes mejorarlo. Hasta el siguiente tier. Hostia, qué feo es. Míralo. El puto al de Kamen. Feo como su puta madre. Este no vale para nadie. Sacerdote lo voy a dejar por aquí. ¿Y las sombreras? A ver, se las pongo a él. Sí. Espérate como su puta madre, loco. A ver. Vamos a esperar un poquito, ¿no? A pillar un bastón divino. Y a pelear. Chamanorco. ¿Podré con estos? A ver si puedo con estos. Espero que sí. Tenemos permadeas, por cierto, ¿eh? La, de sobra. Let's go. De sobra. Lo que nos va haciendo falta es un healer, ¿eh? A ver si hay healer aquí. A ver, puedo llevarme a este. Sabiduría 3, inteligencia 5. Un poco pochísimo en atributos, pero... Ay, no tengo oro para reclutarle. Me puedo llevar a este, que es un inútil de mierda. Cuidame un poco. Pabila. Nada, vamos a pelear de nuevo. Esto no podría hacerlo. Esto es imposible. Pero este sí. En cuanto tenga healer, vamos a ir de puta madre. Veréis. Puf. Las ejecuciones. Vale, en cuanto completas 10 victorias, te dan un trinket. Que está guay. Mira, este te reduce la velocidad, pero te da peso. El peso hace que sea más difícil que te empujen hacia atrás. ¿Sabes? Lo que tú le haces a los orcos, que los empujas hacia atrás. Los enemigos también te lo pueden hacer a ti, empujarte. Y dejar expuesto a tus DPS o tus healers. Entonces, esto hace que tu enano pese más y no se pueda mover. Y además ganas uno extra de fuerza al subir el nivel. Esto es para tanques. Esto es para el caballero. Esto es un tomo de perspicacia. Ganas más experiencia. Ganas de intelecto. Esto es para magos. Y esto es el vial de veneno para... Para los pícaros. No tengo pícaros. No tengo mago por ahora. Estoy por llevar el metal. Voy a llevar el metal. No sé cuánta rapidez tienes ahora. 18. Y si te pongo esto... 14. Guau, lo hace súper lento, eh. Yo me habría llevado el tomo. Pero bueno. Habría que subirle la rapidez de algún modo a Fredo. A ver. Este no es malo, eh. Voy a llevarme a este, yo creo. No, voy a llevarme a este. Es un pelín más lento. No, voy a llevarme a este. Vale. Tenemos healer, señores. Y el healer... Venga, Nescal. Nescal. Privilegios por ser suscriptor. Nescal. Tenemos healer. Lento God para healer. Sí, literalmente. No sé si el healer es para pegarle a mis compañeros para sanarles porque les vas a pegar, coño. Nescal pidió healer primero y además es suscriptor. Señores, clasismo, eh. Aquí jugamos con el clasismo. A ver. Habría que mejorar la tienda un poquito. Voy a comprar esto. ¿Puedo con tres champ... Yo creo que puedo con estos, ¿no? Voy a pegarme con estos mejor. Mira a healer atrás. Mira la locura. Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Toma, curilla Me cuesta matarles, eh Dios Dios, con las ejecuciones Bastón de hechicero Y otro mastillo invertido en la ira No ha estado mal este combate, eh Mucha pasta Un segundo Tenemos para mejorar, ¿no? Puedo mejorar esto Siete tier Ole Dos martillos Más lanzas, no sé qué ¿Qué más había en la tienda? Grande, José Sombrero de mago Espera, te voy a meter un reroll Habría que mejorarla cuanto antes Espérate, 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 espérate Mejora No sube mucho, eh Bueno, te da dos de stamina Dos de sabiduría Tres de inteligencia Fuerza y peso Está bien Vale ¿Más así o qué? Lo siguiente Quiero que sea un mago Vale ¿Qué pasa, Felipe? Por cierto, tengo tres claves para sortear Me las dio el desarrollador Te sobra, ¿no? Tengo tres claves para sortear Tú como estás en YouTube Viendo este vídeo Al día siguiente Te las pierdes La importancia de estar en los directos La cantidad de juegos que se sortean aquí Qué barbaridad Voy a comprarme esto Tengo mil pavos Debería mejorar la tienda Gente, deberíamos mejorar la tienda Cuesta 800, eh Mira, actualmente desbloqueamos Arco de ira Hombreras divinas HW de enano Venga, va Ahora nos pueden salir objetos verdes Y raros también Lo cual no está mal Pero sí Me he quedado tieso de pasta, eh Vamos a pelearles Podríamos con... ¿Cuántos orcos hay aquí, coño? Tres, tres, seis Joder, hay nueve orcos Fumada, ¿no? Vamos a pelear aquí Algo de la ira para el sarcasmito A ver si me da tiempo, eh ¿Cómo cambia la película con el healer? Ah, bueno, aquí podéis ver el daño Mira, Fredo ha hecho 549 de daño Quemao, 700 Al de Kaman, 1300 Y tú has curado, 429 Está bien ¡Hostias! Manda un arco del águila, chaval Vale Necesitamos un... Un arquero, eh Cuanto antes Este no es malo, eh Este es bastante estándar Un poco lento De 3 a 4 De 3 a 5 Vale, me lo llevo Tenemos un arquero ya Voy a ponerle aquí delante Tenemos arquerito, eh Se viene arquerito Voy a ponerle... Este casco, ¿quién se lo puedo poner, loco? Aquí, a ti que da fuerza Hombre, es de tela Para ti, ¿no? Vale Bien, ¿no? No, este es... Este es... Gente, este es sarcasmo Se lo pido ya El arquero es sarcasmo Se lo pidió él, lo siento Sarcasmo siempre... Siempre es el arquero En todos los putos juegos Le encanta Enfermito A ver aquí Aquí A ver el arquero Si hace algo Lluvia de flechas Hace Un poco lento el cabrón A ver cuánto daño has hasta el final ¿Qué pasa, prosito? ¿Has hecho algo? Sarcasmo Has pegado 200 Sarcasmo Al de Caman Jesucristo Quita mil Dar pena ¿Sabes? El problema Es que El problema de este arco Es que dispara así ¿Sabes? Dispara En volea Si fuese en línea recta Sería mejor Pero es que este puto arco Dispara en volea Tío Hostias ¿Y esto? Gente, hay que hacerse un asesino Para el pícaro Vampirial se lo pidió ya Mira, si viene Coño, si vienen ya Con clase hecha Este me mola, eh En lo que es rapidez 8 es muy poca Voy a guardarlo Nos hace falta un mago Cuanto antes Hostia, ¿y esto? Orco lancero Hostia, me da un poquito De miedo, eh Va, sin miedo Dale Sin miedo al éxito Eh, creo que aquí Sarcasmo está triunfando más Porque son más pesados No pega mal el arco, eh Ah, es verdad Lo de la velocidad Claro, cierto Mira, Sarcasmo ha hecho más En esta batalla, ¿verdad? 500 Ha hecho mucho más Vale, escúchame La formación Cierto ¿Cuál es? La velocidad cadenada Está limitada Por el enano que tiene delante El ajuste de velocidad Se aplicará una vez Al comienzo de la batalla Vamos a probar eso Hombreas de tela Hombreas de tela Para que corra alguien Un poquito más Eh A ti Y esto te lo doy a ti Vale, ¿no? A ver cómo se comportan ahora Mierda Un morco Un morco Un morco de fuego Corren más o menos estándar, ¿no? Eh, ahora sí Se mantienen todos juntos Vale Tengo dudas Que los enanos Tengan modificaciones De staff Por su... ¡Coño! Eh, no entiendo ¿Qué más? Voy a subir la tienda otra vez ¿Vale? Hemos desbloqueado cositas Y ahora nos pueden salir épicos Vamos Vamos bien Esta espada Para ti Coño, tiras una blanca A ver ¿Qué te mejora esto? 2 a 6 al daño 0,03 velocidad 12 de estamina 8 a la fuerza 3 a la destreza Y 200 al peso Su putísima vieja Vale Podemos reforjar esto Para cuando nos salga el mago Eh, nos haría falta un mago, ¿no? Así sin dinero Depende del arma que llevan Al subir de nivel Sube más el staff Claro, es que el arma Les convierte la clase ¿Sabes? Por ejemplo Este es un sacerdote Porque tiene un báculo Pero si yo le pongo esto Se convierte en guerrero ¿Vale? Y al subir de nivel Ganará fuerza Pero si le pongo el báculo Al subir de nivel Subirá sabiduría Seguro Nos hace falta el pícaro, ¿eh? Y con el pícaro Creo que tendremos todas las clases ¿Hay alguna más? Ah, estaba el del tabardo, ¿no? El del estandarte Perdón Había uno de estandarte Falta el mago también Orco defensor Pared de escudos La pared de escudos Creo que reducía el daño ¿No? Completamente Vamos a ver con estos Falta el mago El pícaro Y el del estandarte Creo que el del estandarte Motivaba a las tropas Y otro healer No estaría mal, ¿eh? Lo de la velocidad Igual a todos Mira, un estandarte Chaval Un estandarte de guerra Raro Inspirar Esto no es malo, ¿eh? Lo que igual ahora mismo Debería buscar al mago Me llevo a este A ver, tenemos mago Boom A ver, esas sombreras Para ti mismo Nos hace falta algo Una sombrera o algo, ¿no? Espérate Compras de caballero No El estandarte paso, ¿vale? Voy a comprar otro de estos Es que tiene el sombrero pocho este Pierde fuerza No quiero quitarle fuerza Bueno, te pongo esto a ti Un segundo Vamos a combinar estos tres Falta el gorro de healer Sí, tío Y el de mago también Ah, no El mago lo tengo aquí Vale, ¿este qué va a ser, Sebas? Que está pesado también Todo esto me lo guardo, ¿vale? Combina el bastón de mago No, porque este es verde Ese es verde Me falta otro Vea No, espera, con estos Hostia, el mago es lentísimo El puto Sebas es lentísimo ¿Quieres atacar? Míralo, míralo, míralo Está aquí detrás Míralo, míralo Está aquí, míralo Míralo ¿Quieres moverte? ¿Quieres correr? Míralo No está Se ha ido Adiós, ¿eh? No está Cero No ha hecho nada Cero Cero, 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 cero ¿Cómo se ha caqueado, hijo de la gran puta? Ah Me duele un poco el pie y tal No me están viendo Hijo de la gran puta Gente, hay que cambiar lo de la cosa esta Los granos que estén demasiado lejos del centro del clan reducirán su velocidad Ese estaría bien Vamos a probar ese Ponlo de frente Igual entra en combate y muere A ver, igual con unas hombreras Gana rapidez, ¿eh? Vale Es que el hijo de puta es más lento que un camello, ¿eh? Rapidez 13 ¿Hará algo esta vez? Vale Como el fénix El de la derecha para que no avancen Este Este no es malo Tus venanos se quedan, creo que, quietos El problema de este Es que creo que si me rompen la formación de los tanques Me llegan a los DPS rápido Vamos a probarlo Esperamos ¿Esto qué es, por cierto? Ah, mira Hay misiones, tú Recoge 5 artefactos del tipo pluma de fénix Casa 480 arqueros Orco Bueno, es que Gana disbataje utilizando la formación Berserkers Gana disbataje utilizando la formación Magia Gana disbataje utilizando la formación no sé qué Orcos acólitos Bueno, estas misiones Vamos a probar esta formación a ver qué tal A ver, ¿puedo mejorar el casco? Uno, dos No Podría mejorar uno Bastón divino Tú tienes uno verde, ¿no? Sí Va a tener un reroll aquí ¡Epa! 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 Cositas, ¿eh? Mira, dos navajas azules Necesitamos un pícaro Y lo necesitamos ya Tengo mucha mierda aquí, ¿eh? Espérate, vamos a mejorar las lanzas El pícaro lleva dos dagas Pero me hace falta la daga de la mano izquierda Esta es la mano La mano principal Pero dos así Buah Las puedo combinar luego Puedo quitarle el casco a este Mejorarlo Vale Vale, tenemos casco verde ahí ¿Qué más hay aquí? Nos vamos así Ah, no, espérate un momento Un segundo Creo que podemos hacer un bastón épico O sea Azul ¿No? Porque este es azul ¡Woo! Let's go Ok Venga, Sebas Haz algo Por tu putísima madre Haz algo Tienes un bastón azul, loco Y creo que puedo mejorar el escudo también, ¿no? O sea, espérate Hay que ir mejorando poco a poco todo Escudo azul Ok Vale A pelear Hostia puta Ese orco creo que es jodido, tú Creo que este es el más fácil de todos, ¿no? No avanzan Mira, se quedan ahí fijos Ah, no Pero este creo que es malo Esta formación creo que es mala No, no es mala, ¿eh? Los tanques avanzan Y los demás se quedan detrás Es buena esta formación Realmente No, no Es muy buena esta formación Y tanquean como el horror ¡Qué buena, tío! Jareterna de cerveza Restora 55% de vida Cuando baja de 25% Conviértete en borracho Por 10 segundos Un solo uso por batalla Gana uno de sabiduría Permanente al usarlo Ah, esto es como una cura, ¿no? Cuando estás a punto de matarte Te curas Ganas uno de sabiduría Esto es como para el healer Restora 100% de vida máxima Y elimina una flecha Cada 2 segundos Gana uno de estamina Al subir de nivel Y venenito Porque no estás contra magos O arqueros Te violan con esa formación Eso es verdad Cierto Los arqueros sobre todo A ver, la nieve de estamina No me gusta nada de esto realmente Voy a tener un reroll Ah, no Hostia puta No puedo pasar de este evento A ver, me puedo llevar la jarra Que la jarra me da sabiduría Para el healer Aunque no le voy a sacar partido, ¿no? Es verdad Puedo venderlo también La puedo vender por casi 4.000 Es para tanque Ya, es para un tanque Es que lo de la sabiduría Me tienda para un healer, ¿sabes? Nada, me la llevo Coño, por fin El gorro divino Gracias Se lo pongo al tanque esto Aunque la puedo vender Por casi 4.000 pavos Tío La sabiduría es para que lancen Antes las habilidades A ver, déjame ver Cada punto aumenta La regeneración de maná En sí Hace que tiran antes Las habilidades, ¿cierto? Pues se la pone al tanque Tío, a chuparla Ya está Y si está a punto de bajar Pues se cura, ¿sabes? O la puedo vender ¿Qué hago, señores? La puedo vender Por casi 4K Nada, venga Se la voy a dejar, tío La voy a dejar La voy a dejar Sí, claro Eso Hombre, las divinas Para el healer ¿Dónde está? Aquí Vale Y tan mal, ¿no? Vale Sí, sí me hace falta ¿Puedo hacer el mega loot? Sí, lo probé en YouTube Tengo ganas de jugarlo más, ¿eh? Hostia, claro Aquí el arquero me está Me infla hostias El arquero me infla hostias Aquí, ¿eh? Claro Hay que tener cuidado Sombrero de mago Las tiendas son dos Bastón eléctrico Nunca lo he probado, creo El bastón eléctrico A ver Igual debería darme hachas Para mejorar esta, tío Tiene un hacha verde Mejorar un hacha verde Creo que va a ser difícil Ey, este enano Es bastante estándar, ¿no? Inteligencia 6 ¿Qué hacemos con un enano, señores? Vamos a pillarlo ¿Qué podemos hacer con él? Pícaro A ver, puedo convertirle en pícaro Y que vaya subiendo de nivel Y ganando ¿Sabes? Que vaya Ganando experiencia Nos hace falta La daga secundaria Hombre de caballero Esto da Destreza Fuerza Rapidez Peso Sombrero de mago ¿Otro sombrero verde? ¿Este es verde Este sombrero? Hostia Escúchame Tenemos sombrero azul Let's go Ah, por cierto Aquí puedes romper Por cierto Puedes romper este, por ejemplo Y ganas esto ¿Vale? Y esto lo conviertes en esto Y este lo conviertes en esto ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo Yo quiero un casco azul ¿Haces así? ¿No? ¿Dónde era? Vale Si quieres crear un azul Te hace falta Tres materiales azules ¿Sabes? Si quiero crear esto Porque me hace falta Me hace falta tres verdes ¿Entendéis? Si quiero crear una lanza Tres grises Y lo puedo crear ¿Sabéis? Está bien eso Eso está guay Lo de poder crearles Los ítems Eso mola Casco de acero Estamina, fuerza, rapidez Voy a comprar un casco Que creo que hay gente Que le falta casco Mira, te falta un casco a ti Es que esto A ver, esto es una mierda Estos cascos de aquí Son una mierda Voy a romperlos A chuparla Nos hace falta La daga contraria Me lo llevo Casco de cobre Esto daba Me lo va a llevar Otro sombrero Joder, con los sombreros ¿Esto le puede ayudar a alguien? Sabiduría, inteligencia No, son un poco pochos Por lo que veo Vale, seguimos ¿O qué? Claro, contra este brujo Contra este brujo Si que me hace falta Una formación más agresiva ¿No? A ver A ver Vamos Jejejeje Nos hace falta otro healer Yo creo Otro ¿Y este escudo? Esa espada la compro también Vale Nos haría falta otro healer Señores Un solo healer Creo que se queda corto Hacha de batalla Nos vendría bien Habría que mejorar Esta hacha de batalla En algún momento Voy a comprarla Coño Con el bastón eléctrico Para ¿Eso es una broma o qué? Tenemos casco épico Loco ¿Qué pasa con el bastón De los huevos? Alguien me explica Qué está pasando Con el bastón El mundo Intenta enviarme Un mensaje Forja un ítem De calidad épica Recompensa 5 gemas Let's go Me está enviando El mundo Un mensaje Y no lo estoy Entendiendo ¿Qué es esta ¿Qué es esta broma, tío? Vale A ver El bastón que tienes tú Es verde Vale Tenemos bastón nuevo También Si no me equivoco Hacemos así Bien Bastón verde Vamos bien, eh Estas lanzas No las voy a usar Con nadie Así que fuera Esta lanza No la voy a usar Nunca Vale Estamos bien, ¿no? No es mejor vender Pues puede ser mejor, sí Que hay quien banea a ese tío Mira, aquí tenemos un... Un elite Vamos a poner elite Los elites pueden soltarte su arma Lo cual está guapo, eh Ah, va con cerveza el elite ¡Hostias! Dame ese arco, tío Es el arco que lanza la flecha penetrante Ahí está Arco del arquero del sol Flecha perforante Uf Puede ser mejor que el otro, ¿no? Y carcaj A ver Gente, opinión La flecha perforante Hace menos daño Pero creo que es más Útil Y con carcaj, además Ah, pero pierdes las sombreras Bueno, me da igual Esto le da regeneración de vida Venga, vamos a venderlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Me gusta Y tenemos para mejorar una... Unas sombreras Creo Esas sombreras son verdes Esas sombreras son verdes Ah, no, no Puedo mejorar las sombreras Así que puedo Vale, voy a mejorar estas sombreras Vale Vamos a ahorrar para mejorar la tienda, tú Vamos a ahorrar un poquito para mejorar tienda, tío Nos hace falta Para aquí Vale ¿Cuánto daño ha hecho con el arco nuevo? 470 Sebas ha hecho 3000 de daño ¡Epa! ¡Epa! Y este carcaj A ver esto ¡Qué lindo, ¿no? Vamos a guardar esto Hombre, hace caballero Vale, no me hace falta Pierdes rapidez Pero bueno Es lo que hay Ah, el nombre ¿Qué pasa? Ah, vale Este quiere el alpícaro, ¿no? De verdad Este era Vampiret Perdona, Vampiret No me he enterado Gente, quiero un healer más Mira De puta madre Y nos llega aquí ¡Qué rico! Esto Y Tela Perfecto ¡Faku! Venga, va, Faku Faisi Faku Ya, el bastón de agua Te lo suelta un élite Venga, vamos a ahorrar ¡Faku! Fabila, ¿eh? Tío, vamos de puta madre ¿Qué pasa, yendo? Tú tienes un bastón azul Eh, voy a comprar esto también Esto también Quiero ahorrar Pero es que el juego no me deja Os lo prometo Yo quiero ahorrar Pero no me dejan, tío ¿Te gustan los juegos de estrategia? No mucho Gente, ¿me pongo mejor de este lado? Así veis a los míos Bueno, así, ¿no? Sebas Meto unas hostias Coño Un martillo azul Piero sabiduría Bueno Eh, sombrero de mago A ver Tú tienes uno épico Arco de ira Lluvia de flechas No ¿Cómo vamos del bastón? Tienes uno azul Vale Dame un combate tocho Coño No sé si tan tocho ¿Le podemos a este tío? Yo creo que sí, ¿no? Esto es trabajo para Sebas Y para Para Sarcasmo, ¿eh? Que maten a los chamanes Y se quede solo el del escudo Cargamos al chamán, por favor Es que el cabrón ese Con el muro de escudos Ya está Míralo Bloquea todo el cabrón, ¿eh? Cuando activa la ultimate Bloquea todo el daño Es muy cheto eso Lo que tarda en matarlo Lo que tarda en matarlo Ah, que tiene jarra también ¿Qué es la calavera? Ah, vale La distancia afecta a los enemigos Bastión Me ha dado el puto bastión Es mejor que lo mío, ¿eh? Este bastión es la polla Porque le da la barrera Claro, pierdo el escudo épico En lo que no tiene ultimate Ganaría peso Ganaría rapidez Nada, pero es que La barrera es muy top, ¿eh? Y este escudo lo guardo Lo vendo, señores El estandarte no lo quiero Lo guardamos Ah, mejoramos tienda Buena Escúchame Hay objetos legendarios Y luego míticos ¡Qué fumada, ¿no? Vale, esto es un casco épico Hombre de acero rojo Estamina, fuerza, rapidez No sé si me da A ver, un momento Vamos a combinar cositas Dale Tengo uno verde Igual me debería deshacer de algo De esto, por ejemplo Fuera ¿Puedo combinar algo más? Nos hace falta una espada verde ¿Podríamos crearla? No, no hace falta, ¿no? ¿Sabes qué nos hace falta? La laga secundaria, tío No me viene No me viene ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Várate, flaco! ¡Sí! Sebas, 6.000 de daño ¡Qué locura! El del arco, 600 Martillo, bastón No sé si seguir mejorando el bastón Bueno, sí, ¿no? Puedo seguir mejorándolo Esto, el martillo de la ira A ver Tengo mucha mierda aquí Me estoy desesperando, ¿eh? A ver Tu martillo es azul El carcaj Hombre es de acero rojo ¿Se las puedo dar a alguien? Tú perderías destreza Pero ganarías mucha fuerza Me sirve Voy a vender esas dos cosas Vale Bastón azul para el segundo healer ¿Cierto? Gracias, bebé Cierto, bebé Cambiaste el escudo Porque no crees No crees otro Y haces lo que Lo que me oras Y otra cosa más Yo quitaría el escudo azul ¿Quitarías el escudo azul? Hombre, no sirve de mucho A ver, puedo crear uno de estos Cualquiera de estos Y ahora puedo combinarlos Y ahora puedo combinarlos Me faltaría otro azul Y lo combinaría con el que tiene él Me quito el azul Sacamos materiales Que es importante Tenemos tres Puedo crear Otro de estos Hostia Ah, lo subes de tier Ah, vale No es que lo crees Es que lo subes de tier Estamina Estamina y peso Estamina y resistencia física Me voy a llevar este Ah, lo subes de tier Cabrón A ver, pues mira Para ti Ok Ah, claro Subes de tier Yo pensé que creabas uno Ah Voy a vender ese Ok, lo pillo Lo pillo Ya está, ¿no? A ver Un reroll aquí Timidín Estas hombreas son buenas Esto es un mierdón Puedo mejorar un casco A uno de los healers Pero voy a esperar Vale, puedo mejorar el escudo Entonces El bastión ¿Puedo mejorar el bastión? Peso 25 Estamina Estamina Va a pillar peso, ¿no? Lo que ya me he quedado sin materiales Loco Pues señores Hay que sacarle provecho a eso A lo de crear cosas Vale, vamos aquí Pues no renta No renta más vender Renta más romper Y conseguir materiales Porque yo pensé que creabas uno De ese tier Pero es que lo subes al siguiente Está cojonudo ¡Qué basura, coño! Bueno, esto me da destreza Espera un momento ¡Epa! ¡Epa! A ver Estas sombreras Para destreza Que son para ti, ¿no? Destreza y rapidez God Estas que te... Tal No, a nadie Este casco Para ti, God Me falta uno gris Y esta hacha Tú tienes una verde De puta madre De puta madre Hacha mejorada, papi Vale ¿Qué vas, atorete? ¿De qué mal juego? Es un roguelike autobattler Equipas a unos enanos Y ellos luchan Y tienes que sobrevivir Y ganar batallas Mejorar el arco Es verdad Es un arco gris de mierda Y el carcaj El carcaj es verde El bastón es azul Nos faltaría Bueno, hay que mejorar mucho La espada es azul La navaja Tío, me hace falta La navaja contraria Necesito como urgencia La navaja contraria Vale Creo que con esto A ver Con estos dos ítems ¿Podemos sacar el azul? Tiene Estoy en permanez Ah, me falta uno azul Me falta uno azul Para mejorar este, tío Damn Y un casco de estos ¿Qué hago con este escudo, tío? Vale, ¿qué bastón es mejor? Rapidez Inteligencia Este Es un vicio El puto juego Señores, el juego Es un putísimo vicio Otro élite Vale, cuidado aquí, ¿eh? Curad, porfa Curad Ya estaría, ¿no? Vampiret se muere Casi se muere Vampiret Uy, ¿qué es esto? Tocineta de dragón Es único Restaura toda la salud Cuando cae por debajo Del 75% De la salud máxima Otorga 12% Todas las resistencias Durante 10 segundos Dos usos por batalla Ganas 5 de peso permanente Al usarlo Coño de la puta madre Esto es para un tanque, ¿eh? ¿Solo me dan cosas de tanque o qué? A ver, ¿podemos ponerle esto a Vampiret? Ya, culpa del tanque No hace su trabajo, tío No es malo esto Ganas peso Y ganas peso Cada vez que lo usas El bacon al pícaro Es que me mola mucho El vial de veneno, ¿eh? Creo que está roto Además va ganando A piar esto, tío A piar el vial de veneno Vamos a confiar En que me salga la otra daga Si no me sale la otra daga Estoy bastante jodido Vale, mira Este casco nos venía bien Para mejorar A un casco azul Creo que un veneno Supongo que sí Lo que pasa es que A estos aplicas Una más de veneno Con la habilidad definitiva De un solo objetivo El arco pega a todos Entonces no lo va a aprovechar Del todo En cambio el sí Tío, solo me sale mierda En la tienda, ¿no? La virgen Ah, por cierto Una cosa que no estamos haciendo Es esta mierda No estoy utilizando esto A ver, ¿qué podemos reforzar? Fuerza Destreza Oro Podríamos seguir reforzando La inteligencia Porque nuestro mago Es Jesucristo Lo que... Déjame ver una cosa ¿Cuánta inteligencia Tiene Sebas? Tiene 61 Vale Si yo doy un putito En inteligencia Tendrás a 62 62 Vale, perfecto Funciona Putito a cada uno Sabiduría Estamina No Experiencia Ganar más experiencia No es malo Sabiduría es buena Para que castellan antes Las ultimates Destreza Enriquez y fortuna La fortuna es que ganas más oro Y riqueza Ah, aumenta el oro inicial En 100 No es malo eso Sabiduría para curar más También no es mala No sé qué hacer Porque luego hay pasivas Mira esta Mago Sobrecarga Aumenta velocidad de ataque En 12% Por 3 segundos Después de usar un ultimate No es malo eso Probabilidad de congelar Chance de crítico Aumenta el oro ganado En batallas Un 4% Esto no me interesa mucho Aplica un 20% De reducción de daño Por 3 segundos Al objetivo Con cura crítica Uff Cuando un objetivo Sangrando Se encuentra Por debajo del 4% De la vida Lo ejecuta Fua 2,4% De robo de vida En contra de un objetivo Sangrando Pero no tengo nada Que aplique sangrado ¿No? Otorgo un plus De reducción de daño Que reduce el mismo Un 6% Por 3 segundos Luego de usar el ultimate Esto es bueno Esto es bueno Tío Mira tengo un puntito aquí Hablamente lo han ganado Un 4% Bueno Tenemos esa pasiva ya Podemos darle Un poco a todo 5 Esta es una pasiva Probabilidad de adquirir Botigum Un 12% No la tienes Como que no Pum Ahora sí Ahora sí ¿No? Vale Me canto ya puntos Bastantes además Experiencia Resistencia al fuego 8 puntos Aumenta chance De encontrar Un enano veterano Ah claro Los enanos tochos Que tienen un montón De atributos Ey que he hecho Ah puedes quitar Las cosas estas Y ponerlas en otro lado A ver Tipo de run incorrecto Vale Robo de vida Lo de reducción Lo de reducción Me mola Esto Un plus de reducción Después de usar El ultimate Esto está bien Esto está bastante guay Ya está Ah no Así ¿No? O sea ¿Puedes hacer así? Ah Puedes cambiarlo ¿Qué movida esto? Esto es una movida Aumenta el chance Aumenta el chance De que hit botín Aumenta el organado Qué movida esto es A ver Se supone que están Activadas ya ¿No? A ver Runa misteriosa Cuesta 10 gemas A ver What? ¿Qué acabo de hacer? Le he dado aquí Me ha quitado gemas Pero no he hecho nada No entiendo Tengo todo esto 11 de sabiduría 5 de fuerza 1 inteligencia 5 de estresa Oro en batalla Chance de botín Debería subir inteligencia Un poco ¿No? Has creado una runa En la teoría morada Ah He creado esto Ah Hostias He creado esto Daño contra objetivos Sangrando Es aumentado Un 12% Y esto lo puedo poner En una casilla roja ¿No? Es un poco lío ¿Eh? Claro Tengo que buscar Un nodo rojo Donde colocarla Claro Ahora si desbloqueo Un nodo rojo Como este La puedo poner aquí Daño crítico Tanto Daño crítico Ya está Una runa amarilla A ver Puedo crear Una básica A ver Aumentar o ganar En batalla Es un 4% Eh pocho ¿No? Que es esta misma De aquí Y no puedo La misma ¿Puedo venderla? Vender por 7 7 gemas Imagino ¿No? ¿No? Está bloqueada ¿Por qué? Ah Porque era la otra Vale La vendo por lo que Vale Ya entendí Que movida Pero está guapo Eh hemos ganado Un montón de cosas 11 de sabiduría 5 de fuerza 5 de inteligencia 5 de destreza Oro en batalla Probabilidad de botín Daño crítico Espérate ¿Por qué tengo Oro en batalla 14% Si solo tengo un 4 aquí ¿Por qué? La barra de lila Hacia abajo Ah Gracias Perdona que soy imbécil Vale Eh ¿Qué es este tío? Grug El guardián de dragón Esto puede ser una movida Muy tocha Aquí podemos palmar Yo creo Ultimate Avatar de fuego Lluvia sanadora Y este tiene una barra Son 3 élites Fácil Fácil Gente Si huipeamos ¿Qué coño hacemos? Sois unos hijos De la gran puta Eh El guardián seleccionista Una demanda Tu barián Tal Qua T Honda estrutura De la De la Es Su Fraga De la Est Te la ¡Vamos! Se ha muerto el... El mago El de la barrera es muy tocho, ¿eh? ¡Tah! ¡Hostias! Bastón de agua Bastón de dragón Y otro bastión, ¿eh? ¡5.500 de oro! Vamos a subir la tienda ya Desbloqueamos al java de plaga Máscara de asesino y hombreras Su putísima vida, ¿eh? Claro, con la de stats que me he puesto ya, ¿ves? A ver, ¿qué me han dado? Bastón de agua Mejor que este, ¿no? A ver, ¿el bastón de agua cuánto puede llegar a curar? Curará más que lo otro, tío Y el bastón de fuego Fénix Avatar de fuego, a ver ¿Qué hace el avatar de fuego? Invoca meteoros Pégalos de delante No sé yo, ¿eh? A ver, la curación normal cura entre 160 y 172 Necesita 100 de maná para utilizarla Y el de agua Cuesta 100 Elimina la quema Y restaura 764 de vida durante 5 segundos para los aliados Para 3 aliados a la vez Claro, cura a 3 aliados a la vez No es mala, ¿eh? Yo creo Lo que... El bastón de fuego que hacía A ver Ah, los meteoros, cierto Los meteoros no sé yo, ¿eh? Los meteoros no sé yo, tío ¿Esto qué es? Casco de enano Este casco es mejor que el que llevo, ¿no? Fuerza, estrés, rapidez Fuerza de inteligencia Y estamina Pierdo peso Bueno Perder peso contigo me da igual Un segundo mago para meteoros Eso estaría muy bien Un segundo mago A ver si encontramos uno veterano Ah, bien, a este Nuevamente Vale Necesita hombreras y cositas A ver Hombrera y cascos Y esto es capa de enano Ok Un casco de esto también Hombreras de la ira Son buenas las hombreras de la ira, yo creo, ¿eh? A ver Sombrero de este Esto le da cuatro a todo No es malo, ¿no? Ya, tío La daga no sale, tío No, no es esa Es la daga contraria Está mirando para el otro lado ¿Qué aparente está aquí? Vale Pierdo destreza Me da igual Ok ¿Qué nombre tiene este? Vea tú por preguntar Glorca Ahora por hablar Glorca Esta no es Esta es la principal Máscara de asesino Casco de enano Hostia, me están saliendo objetos muy top ahora, ¿eh? Casco de la ira Joder, me están saliendo cosas muy top, tío Vale, espérate Este casco es mejor Pierdo esta mina Pero gano Te voy a poner a ti Máscara de asesino Pues palpícaro, supongo De estrés y rapidez Pierdo fuerza Peso a la polla Perder fuerza Y estas sombreras Con pati Esta capa no me sirve para absolutamente no Oye, para ti Pierdes peso Bueno Ya está, acabo de mejorar ¡Qué flipas! A seguir peleando Venga Por esto no me han dado reliquia, ¿no? Just a hint If you click on the jewels on a card You can see what items you can find Perdona, ¿qué? Si haces click en las joyas en una carta Puedes ver los itens que puedes encontrar No entiendo ¿Aquí? ¡Ah, aquí! ¿What? Carta de ítem cueva ¿Esto qué es? A ver La daga, tío La puta daga Mírala, aquí está Eso no lo sabía Yo tampoco, ¿eh? Vale Pero esto es If I make some re-rolls I can find these items These items only Right? Puedes cambiar el bioma en las batallas Es el loot del nivel en el que estás Ah A ver Estos ítems Más los que están Cuando haces click En la flecha de arriba a la izquierda Ah, ah, mira Ah, vale Artículos obtenidos en todos lados En la cueva Ah, no tiene ni puta idea de esto, tío O sea, si yo corro roll Me puede salir la dat Vale Vale Con la batalla puedes cambiar el destino Ok Thank you, man Vale, 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 vale ¿Y este sombrero? Gente, ¿queremos este sombrero? Para ti, ¿no? Mierda Vale, pues bloqueo Vámonos Bueno, espérate Voy a bloquear esto también Ah, mira Cueva, cueva y cueva Ok Understood Understood Si no lo usas Para romperlo por material También Es que me vendría bien materiales Tengo que romper cosas aquí El del martillo Me daba un miedo terrible I hope You nerf This motherfucker The hammer Orc Was the fucking worst Enemy In the game I hate This motherfucker Ya no veo nada, eh Nah, voy roto Get nerf Jesus, thanks Eh, me llevo esto Me llevo esto Vale, eh Casco nuevo Palmenda Máscara para evolucionar esta No, no, que lo nerfearon Sí, sí Ya dijo que lo nerfearon Sí No he visto No he visto el daño de este Ni la curación de este Hay que mirarlo, ¿vale? Vale Ah, mira Aquí cambio de bioma ¿Y aquí qué puedo encontrar? Anillo del trueno Sin resistencia De daño De daño al trueno Los hechizos de trueno Enemigos priorizarán Al usuario Restaurante De semana Ah Cuando termino la pelea La barra roja Que está debajo De la de curas De que Ahora lo miramos Quiero ver cuánto daño Hace el meteorito Y cuánto cura la lluvia A ver Esta es la barra de daño Esta es la barra de defensa Daño recibido La barra de curas Ah, de las muertes Que realiza Este hijo de puta Es un bestia, eh El alde Kaman Es un puto animal Tú has curado 500 Tú has curado lo mismo Y el meteorito ¿Cuánto ha hecho? 800 Bueno, no está mal, eh Mira, y me dan La puta navaja Bueno, para mejorarla, ¿no? Vale, claro Yo no puedo meter re-roll Sin saber lo que estoy buscando Amuleto de protección ¿Dónde te pone lo del mejor? A ver ¿Qué es lo que decías De la mejor clase? En los enanos Te ponen los mejores roles Para el enano que compras Caballero No, te pone el rol Que es ya En las joyas No, aquí te ponen los ítems Navaja Bla, bla, bla Vale Gente, hay que romper cositas, ¿no? Necesitamos casco nuevo Hay que salir de la puta cueva La cueva me está jodiendo A ver, ¿puedo mejorar algún casco de estos? No Estoy comprando por comprar ya, ¿eh? Vámonos Vamos a seguir Un élite Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo Igual me ha soltado una barrera No me baja la vida Señores, ¿quién puede ser Último de la tropa? Podemos meter un estandarte Escúchame, metemos un estandarte Sería la última clase ya Pon al def Metemos al def Eh, the barrier is fucking up Insane The amount of damage This cabrón Cantank Eh, otra bastión Verde Yo metería un estandarte Las quest A ver ¿Dónde eran las quest? Aquí Ah, no ¿Dónde eran las quest? Me perdí Dice que a la sesión le falta una pieza Shoulders Right Completing the set Claro, pero es que yo no sé lo de los set ¿Dónde me especificas lo de los set? Ah, conjunto de asesinos Assassin set 15% de probabilidad de lanzar un matraz tóxico al esquivar Ah, vale Que hay sets A ver Conjunto divino Por tres Remover una flecha al curar Ah Conjunto arquero solar Ah, coño Ahí se Claro, yo esto no lo había visto No me había enterado My Apologize Casco de enano Daño contra objetivos que tiene un H incrustado en su sistema nervioso ¿Qué? Qué guapo está eso, loco Casco de caballero Me viene bien ese casco, creo, eh Nice Nice Boom Ok Tío, está cojonudo este juego La verdad que sí Está muy guapo ¿Qué me puede salir aquí? El puto martillo de guerra, eh Demasiado complejo para mi coco ya, para mí también Pero bueno Estandarte Me gustaría que me saliese un estandarte Hacha azul Vale, me viene cojón una hacha A ver Tengo mucha mierda aquí Esto lo voy a vender Y... Y... Ok ¿Dónde puedo encontrar los brazos de asasino? Mira esto, espíritu de cacapú Botas Es que es muy complejo, eh Ya, es que es muy complejo, eh Es bastante complejo, pero está guapo Ok Bastón azul Tenemos uno aquí Ah, mira Podemos aumentarlo ya El bastón Really nice Eh... Pum Azul Azul Y azul Dale Bastoncito épico Sebas Como te estoy mimando, eh Pero me ha salido pocho Peso y estamina Me ha salido pocho Como te estoy mimando Hijo de puta A ver I need caves Estoy en la montaña A ver, puedo buscar el estandarte Ahí está Y buscarme un pendejo Como... Como este Boom All places Vale Eh... Each Solo puedo cambiar el bioma en las batallas Ok Aumentar la velocidad y velocidad A todos los aliados Un 25% por 5 segundos Está guapo, eh The cheerleader True So... This is for you This is for you And... Enough Esto lo vendo The cheerleader Eh... No Need caves 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 Aquí Ok Where you going Stay back Gente, no ha muerto nadie hasta ahora, eh Vamos increíbles Ok A ver Quiero mejorar la tienda un poquito más 6K Vamos a vender esto Por cierto, tengo... Chusma Señores Somos puta chusma Aumentan los atributos principales de todos los miembros del clan Un 15% Ok Necesitamos las... Capa de enano ¿Quién tenía el set de enano? Tú tienes capa de enano ya Eh, casco de enano Vale, capa de enano para ti Le falta algo de enano ¿Qué le falta de enano? Ah, tendrá que ser como... ¿Qué significa chusma en inglés? ¿Cómo se puede decir chusma en inglés? Chusma en España Significa... Eh... Bad people Eh... No Weird people Eh... People... Eh... Estúpidos Estúpidos Las hachas do... Ah, las hachas dobles Claro Las hachas dobles forman parte del set de enano Podríamos cambiárselo Podríamos buscar las hachas dobles Máscara Daga Daga A ver, tenemos máscara ¿Quién me está tocando los cojones Suscribiéndose a este canal? Arturo, grande Gracias Arturo, lindo Solo vengo a comentar ¿Guestra el anterior juego De los de Altene? Ah, sí, me acuerdo Lucian Sí, me acuerdo A ver ¿Me pasan las hombreras? No me digas eso Te sigo en Youtube Y no suelo entrar en Twitch Pero tengo el Prime Para ti que va Gracias, lindo Renuávalo todos los meses Porfa Muchas gracias, guapo A ver Eh... Daga Casco Vete, ¿me salté las hombreras? Ah, mira, aquí están Hombreras Aquí están Let's go Set complete Quise poner la probabilidad De lanzar un matraz tóxico Al esquivar Dale Compra las verdes Ah Bueno, ya las mejoraré Relajaos Relajaos Estáis muy nerviosos Estáis muy nerviosos El matraz ¿Habéis visto el matraz? Explosive quiver plus piercing arrow Dos no work ¿Por qué? Hombre, ya veo 800 A ver ¿Cuánto ha hecho el pícaro? 3500 3500 ¿Qué pasa con esto? ¿Pero es agradable? ¿Es hermoso? ¿Es hermoso? ¿No lo strawé? ¿Lámoso? ¿Lámos? Ah, son las flechas Que se clavan, explotan Vale, entiendo lo que quieres decir O sea que las flechas estas no nos sirven de nada Señores El arco es una mierda, hay que buscar otro arco Voy a cambiar de bioma aquí, eh Nada, seguimos, pa'lante Eh, un élite A por él Sí, sí, estoy ahorrando pa' la tienda, sí Qué paliza Bastón de serpiente Pirómano, a ver qué es esto Causa 98-102 de daño A todos los enemigos quemados Ah, los que ya están quemados Y extiende su duración por 5 segundos No puede golpear críticamente No es malo, tiene bastante poco cooldown O sea, cooldown no, coste El juego está chulo Está muy guapo el juego, eh Vale Eh, qué puedo encontrar aquí Hachas dobles de enanos Me gustaría buscarla Hacemos el tier completo Vale Vale Es increíble, eh Te has perdido mucho Bueno, una horita y pico Una hora y media Una hora y media, Nible Gente, voy a vender el escudo ese de mierda Lo siento mucho Y... Seguimos, ¿no? Te da como con el del Fénix El que los quema No lo había pensado Lo probamos Vamos a probarlo No nos cuesta nada probarlo I have fear Panic Against this Unit O sea, tengo miedo Contra los martillos Los orcos martillos Estaban rotísimos En la demo O sea, en la versión anterior Estaban rotísimos Los del martillo No, ya no puedo comprar enanos Necesito ir a otro bioma, eh Para buscar arcos Hostias Un pavo de martillo Me da miedo, eh Venga El daño que hago Es desorbito Momento, momento, momento Están ardiendo, eh The Thunder Orcs ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostias! Warbreaker Conjunto de titán Aumenta el peso y la fuerza Un 30% Coño Wait, 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 wait Gente, hacemos Se la ponemos a este Causa daño en área Empuja y daño aumenta Como el peso del oponente Set de titán ¿Qué titán es ese? O sea, ¿qué set es ese? Titán Vale, tienda mejorada, chavales Varía de robes Tendré de esperanza Forja tormentas Martillo de la ira No es Martillo de la ira Es el que tiene Mi personaje, eh Es épico Igual debería empezar A comprar Martillos de la ira Mira, pues vendo la espada Esa Chuparla, loco De aquí no queremos nada, ¿no? Vamos a pelear Espérate Hay dos élites aquí Nada de sobra Oye, lo de la quemadura Es una chetada, ¿no? Puf Nueva sala es bloqueada Taberna Almacena enanos adicionales En la taberna Y distribuye cervezas Entre ellos Para aumentar su experiencia Ahí va En lugar de tomar daño fatal Libera un escarabajo Que concede un escudo Igual al 30% máximo de la vida Hace tres usos por batalla Se quiebra el tercer uso Destruyendo el ítem Y concediendo Tres esta mina Y tres esa sabiduría Luego de la batalla Eh, le ponemos otro vial Al pícaro El pícaro está arrasando, eh A ver, puede que esto nos Puede que nos haga falta, eh Siente resistencia al rayo Y los hechizos de rayo Priorizan a tu personaje Vial de veneno Está claro Toma Vaya puta bestia Eh No quiero eso Vale Claro, es un pararrayos Pero me la suda enormemente A ver, este bastón Es épico, ¿no? Esta hacha ya no la voy a buscar Yo creo Porque me gustaría buscar Es la hacha de enano En algún momento ¿Sabes? Epa ¿Uno más? Se viene Se viene Mira los viales de veneno ¡Ojo, Barta! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te leía, eh ¿Dónde has estado metida, coño? Vale Eh Yo bien, yo bien Maravillosamente Vamos a vender esto No lo quiero para nada Señores, ¿cuál es el plan? Hay que cambiar el arco Hay que cambiar el hacha ¿Qué tal? ¿Tú todo bien? Sí, con uno azul Creamos uno leje Eso es verdad En la shida andaba metida ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cuéntanos Bastón azul necesitamos, ¿no? Voy a comprar uno verde Por si acaso Coño Eso que llevárselo A ver, tengo mucha shit aquí metida ¿Un segundo? Hombre, eso es lo que te pasa Joder ¿Qué han hecho ahora Los hijos de la gran puta? Aquí hay que pegarle Aquí hay que meterle una hostia en la boca Para mejorar No tengo materiales, creo Que va, no tengo nada de materiales Materiales no tengo Tendría que romper cosas ¿Los hombres son lo puto peor? Sí Sí son Dios, el daño Otro rompemundos Vale, dice que si rompo las dos hachas Esta Claro, podría romperla Esta hacha Pero me ha dado uno gris No me jodas Tú, el bastón de dragón Me lo quito también Que no le voy a dar uso Esto es muy top, eh Lo quiero, tíos Hombre, la de tela Es un problema, ¿no? Es que realmente Quien le doy la hombrera de tela A nadie Bueno, por romperla Vale, ir sacando materiales Sí, vamos a ir sacando materiales Dios mío Me han quitado mucho daño Vale, esto también lo rompemos Escúchame, el bastón de healer va a salir algún día Es que, claro Tengo esto aquí en medio No puedo pillar Voy a comprar esto No, no Tenemos buen combo con los magos No queremos esto Comprar dos aparatas y romper Esa no es mala, eh Ay, es verdad He cambiado de bioma, tú Es verdad, tío He cambiado de bioma Claro, he cambiado de bioma ¿Y aquí qué sale? Aquí sale el canto de Skarchi Y sale el cristal sagrado Claro, este bioma es un poco mierder, ¿no? Bueno, sale esto Y esto de aquí Nos puede salir esto Vale, perfecto Bueno Me puede salir lo que necesito, en parte ¿Con uno verde era? No, era con uno azul Bueno, uno verde o uno azul Let's go Vale, espérate No, este se picó Bueno, espérate un momento Ah, sí ¿Se viene Tocho? Toma Oh, Dios Bastón divino legendario Vale, ok Pues este lo rompemos Esto también Y tenemos aquí esto Que no se lo he puesto a nadie Oye, ¿y este casco? Uy, le viene bien a él Vaya mierdón Tenías puesto Tomo de inteligencia Esto va para uno de los magos No, para Sebas Pum Llega un poquito tarde Porque te da uno de inteligencia Cada vez que subes de nivel Pero bueno Gana más experiencia ahora Está bien Y me gustaría comprar el tocino Esto hay que comprarlo, eh Vale, vamos a seguir peleando Hay que cambiar de bioma El bioma este no me mola mucho Hay que buscar ahora Un arco mejor Ya, tío Los cascos de healer también Hay que mirar por eso Los divinos Hay que buscar los divinos Yo creo Aquí salía mierda Aquí no sale nada de healer Hay que cambiar de bioma, eh Cueva Ira No, cueva no es lo que queremos ¿Bosque? Arco de ira Este es el que nos viene bien, ¿no? El arco de ira La run cuando acaban Cuando te matan a todos tus enanos Cuando huipeas Por ahora No se me ha muerto Ni un enano Luego buscamos el hacha doble Vamos aquí al bosque A buscar un arco Mira, carcaje explosivo Además De puta madre Ya está De puta madre Aquí está Vale Maravilloso Con este arco Si nos funciona el carcaje Y con un carcaje grig Grig Me hago uno azul ¡Eh! Aljado de plagas Flechas venenosas ¿Qué es mejor? ¿Explosivas o venenosas, gente? Oh Esto ha salido increíble, ¿no? Ir al bosque ha salido increíble Explosivas aporta más El venenos taquea Espera, te cago con esto Lo va a romper Vale Nada Me quedo con estas Eh, ¿y esto? Esto es un bastón Esto es de sacerdote A ver, ¿ese bastón? Llamado de Rimu ¿Qué es el llamado de Rimu? A ver Lanza cuatro vallas Rimu Que cura cuarenta y cuatro Eh, perdón Treinta y tres a treinta y siete Y otorga treinta y de manada Daño No me convence nada, ¿eh? Chuparla, loco Vale, hay que ir a la cueva ahora, ¿no? A buscar el hacha doble ¿Aquí qué hay? Eh, había materiales ahí Había como... Mierda, me lo he pasado Había como materiales Primera es que me sale esa sala Era una sala de materiales Había ores épicos, creo Vale, aquí tenemos el hacha Hay que buscar el hacha doble de enano, ¿vale? Y sacamos el set completo Igual tuve que comprar el casco ese Uff Por favor, ¿me puedes dar el hacha doble, porfa? Vale, eso lo vamos a guardar Vale, vale Madre mía, lo que estamos jugando, ¿no? Voy a quedarme en la cueva Vamos aquí Vamos a farmear un poco la cueva Hasta que nos saca el hacha doble, tío Y hacemos ¿Cuánto daño has hecho? Has hecho casi 9000 de daño ¿Qué cojones acaba de pasar? Con las flechas explosivas ¿Qué coño acaba de pasar? Y me han dado el hacha De puta madre Espérate, que acaba de pasar Ok No, tú no eras No, tú no eras El de los enanos Espérate, eras tú, cabrón Ahí está Y tú Casco de ira Y esto Ahí está Tenemos set 25% de daño Contra objetivos Que tiene un hacha incrustado En su sistema nervioso ¿Qué cojones es eso? No, vender no Gilipollas Es romper Vale, hay que buscar ahora El set titán Vale, pero el set titán ¿Qué coño es, loco? ¿Cuál era, por cierto? ¿El del titán? Ah, esto de aquí No, el rompemundos El titán Que lea el nombre del arco Lee el nombre del arco Y después el del casco con alas Casco de ira Arco de ira No, pero no forman ningún set Fíjate que no pone nada del set No tiene nada del set Lo que hay que buscar es El titán Y un puto carcaje, hermano Para poder evolucionar el carcaje Tenemos uno pochísimo Y comprar esto, coño El bacon Vale ¡Hostias! ¡Hostias! No tiene sentido Lo del carcaje Es una fumada Lo del carcaje Ah, Titan needs a few more Soft tears Ok Vale A ver Esto no nos interesa La luz de luna Porque Penetra No queremos Bueno, si queremos penetrar Pero En fin A ver ¿Dónde queremos ir? Aquí no Vámonos de la nieve Es una puta mierda la nieve A ver aquí Casco de caballero dorado Escudo dorado Se transformará en égida dorada Lanza dorada Escudo dorado O sea, casco dorado Corazón de hierro Corazón de hierro ¡Hostias! Nah, 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 nah Lo del arco está roto ¿Están difícil? Gente, las flechas explosivas Están muy rotas Eso está rotísimo Es un sinsentido Ah, vale Espérate Metal de oro Me quita velocidad Pero me da peso Gana 30 de oro Cada nivel que tenga el portador Al subir de nivel ¡Hostias! Vial de veneno, ¿no? Restaurar vida máxima Y eliminar una flecha Cada segundo Me lleva el puto huevo, ¿no? Me lleva el puto huevo, chaval Te lo pongo a ti ¿Qué es esto? Raids No se recomienda luchar en incursiones Sin una inversión adecuada En rune cycle ¿Va, ok? Se requieren tácticas especiales Y composiciones de equipo Para luchar en incursiones Se requieren tácticas especiales Y composiciones de equipo 25.000 de oro Y 150 de experiencias 50 gemas ¡Hostia, putísima! Gente, aquí podemos huipear, ¿eh? Esa es buena, ¿eh, Sarcamo? Esa es buena Inmune a congelamiento Regenerar la vida Y eliminar una flecha Cada dos segundos Resistencia física Y resistencia al trueno Un grito de llamada Cada diez segundos Causa miedo a todos los enemigos Durante treinta segundos Con 25% de probabilidad Cada uno Activa pesadilla Y un enemigo Tiene tres o más acumulaciones El daño aumenta un 100% Si la vida está por debajo Del 20% Golpea el objetivo principal Con el doble de daño Y a cualquiera que esté cerca De él con daño normal ¡Hostia, puta! Esto puede ser una fumada, ¿eh? La formación que me hace tanque Esta A ver, esto puede ser huipe, ¿eh? Esto puede ser huipe Gente, ¿queréis que lo intentemos? Danza de cuchillas Espera Podemos farmear un poquito A ver No he visto a nadie Probar esa formación Contra el troll A ver, me hace más tanque ¿Viste tanque? A ver, yo probaría Un poquito de farmeo, ¿eh? Y buscarme Mira, el tocino no es mala Hemos venido a las montañas Para buscarnos el set este De divino Igual podemos sacar cosillas divinas No, no funciona No funciona No funciona ¿Dónde vas, enfermo? Bueno, lo has locheado Yo creo que no lo mato, ¿eh? Ni borracho le mato Gente, me rindo Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no le podemos asetir ahora Está muy cheto ¿Ibas bien? No Ten en cuenta que él mete tres gritos Cuando te mete tres stacks Te mete pesadilla Y pesadilla No sé qué hace Le quité, ¿qué? Un 20% de vida Y mis géneros están a mitad de vida ya Buah No, hay que farmear un poco más, ¿eh? Hay que farmear un poquito más ¡Oh, shit! Sigo alucinando con las flechas explosivas, tú Sigo alucinando con esa mierda Es una pasada Bastón divino Mira, lanza dorada Esto es del nuevo set Para este tío Lo que tendré que subirlo de tier Porque tienes una Tienes martillo de ira épico, ¿sabes? Tienes que subir las lanza dorada Podríamos buscar el set dorado Para este tío, ¿eh? Escudo dorado se transformará En ejida dorada Escudo dorado Supongo que será un escudo, ¿no? Eh, me empuja Me empuja, me empuja Matad, matad, matad ¡Qué masacre, eh! Mira ese A ver los daños 7000 ha hecho el pícaro 6000 ha hecho el mago Y Sarcasmo ha hecho 10k ¡Qué fumada, eh! ¡Hostias! Vale, a ver Dudas, señores ¿Me compro el bacon? ¿O subo a la tienda de tier? Varilla de roble Estandarte de esperanza Forja tormenta El tocino Restora toda la salud Cuando cae por debajo El 75% de la salud máxima Otra 14% Todas las resistencias Durante 10 segundos Y ganas 5 de peso Permanente al usarlo Me parece una pasada eso, eh O sea, vas ganando peso Peso, peso, peso Tu personaje va siendo cada vez Más pesado Y no le pueden empujar ¿Sabes? Claro, te pones gordo Exactamente Eso lo pones Sí, es pa'o enano Vamos a comprar esto de una vez Venga, va Nos lo quitamos encima Luego mejoramos tienda ¡Epa! Voy a quitarle esto Que no lo está aprovechando Se va a poner a él Vamos O sea, claro Tendrá que utilizarlo ¿Sabes? Se supone que se activa Cuando la vida baja Por debajo del 75% Si no baja ¿Qué hacemos? Vale, un segundo Vamos a romper esto Vamos a romper esto también No lo necesitamos Supongo que el baluarte Lo acabaré mandando Al carajo también Formación de chusma Está bien, ¿no? No es una chusma Formación de chusma A ver, ¿qué hay aquí? Quiero un carcaj Señores, quiero un carcaj Vamos al bosque Quiero un carcaj Qué locura Las flechas explosivas Lo que igual Tenemos que haber guardado El carcaj de veneno Para bosses ¿Sabes? El carcaj explosivo Está cojonudo Contra bichos Pero el de veneno Igual está guapo Para el boss Una cerveza No, vamos a guardar Para la tienda Acá has de pegar mil Con la flecha explosiva Has pegado mil, ¿eh? Sí, al boss puedes ir Cuando quieras Al boss puedes ir Cuando te salga del pito A ver, tienda Carcaj Un carcaj básico Necesito, ¿eh? Mira el de veneno, tío Voy a guardarlo Por favor Dame un carcaj básico Tío God Estos muertos A caballo Vale Perdí cuando vaya el boss Eh, curad Me ha quemado Curad Me ha quemado Mejorar el casco De sed de luz Que tiene tres cristales verdes A ver Sí, vamos a buscar Mejorar cosas ya Que tengo esto Petado de mierda, ¿eh? Tengo esto Absolutamente petado De basura, tío Eh ¿Qué dice que mejore? El casco de sed de luz ¿Eso cuál es? Tengo tres azules Puedo mejorar uno azul Puedo mejorar el arco Por ejemplo El de la pluma azul Este Que quite lo blanco Bueno, menos la lanza No, pero es que El carcaj Esto no quiero tirarlo El carcaj Esto sí lo voy a tirar Esto lo voy a tirar También ya no nos hace falta Vale A ver Venía buscando Esta mierda A ver Con carcas normal No Ni caso Ni caso, ni caso Vamos a quitarme Quitarme todo esto ¿Vale? Esto no nos vale para nada Ya Este Esta lluvia sanadora Nada Esto tampoco Esto tampoco Vale, he ganado bastante espacio Y tengo un montón de esto ¿Por qué he perdido? Ah, no, no No he perdido Tengo bastantes materiales ¿Podemos mejorar algo? ¿Qué mejoramos? Siempre lo doy aquí ¡Hostias! Me ha salido un veterano Son muy top Los veteranos La ciclava está a nivel 1 Abitransar orange Oh Fuck this Las flechas explosivas Son una locura Las flechas explosivas Son una puta demencia Tío Es que el casco Ahora mismo No le mejora Le quito a 3 de fuerza Bueno, cara de estrés A rapidez No le mejora el casco Ahora Tengo que esperar Que esté un poquito mejor Está creado de juego El chat Sí, es Isbin Hama A ver ¿Puedo buscar mejor A el arco? Aunque es arco No, es épico ya A ver Me haría falta Muchas cosas Realmente Dios Dios, todo lo que te dan aquí A ver Esto no lo quiero Esto tampoco Esto tampoco Una lanza gris Me haría falta Vale, creo que voy a irme De este bioma En cual estamos En el de montaña Ah no En el de montaña Estoy buscando todo esto Me viene bien Además el baluarte También puede estar bien Voy a permanecer Un poquito más Todo el set Para el tanque Acero rojo Tienda mejorada Let's go Lo siguiente Lo siguiente que es Casco del arquero del sol Aljaba del arquero del sol Capucha de druida Capucha de la tormenta Vale, voy a guardarlo Hombreas divinas Estábamos buscando El set divino Me acuerdo Es un set Sí 15% chance De remover una flecha Al curar Claro Le viene bien a él Y además Le mejora que flipas Yo creo Ok Le podemos Podemos de sobra Tanto como de sobra Espérate Se muere el de ca Se ha muerto el de gaman Se ha muerto el pícaro Adiós, amigos Se ha muerto el de gaman Se ha muerto quemado Hostias Se nos han muerto Dos enanos, tío Se ha muerto el del martillo Nivel 17 Y se ha muerto el de gaman Se recuperan las cosas Creo que no 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 El de gaman No A ver Las primeras bajas Está bien, ¿no? Qué putadón No tiene esta No, no tengo Es que no sé Ah, mira Taberna Está aquí ¿Qué cojones Es la taberna? Ah, claro Podríamos poner Enanos en la taberna Claro Vale, estos level 1 Aquí delante No van a hacer nada Se van a comer Un mojón Así de grande Coño Me ha venido Una lanza dorada Vale Se viene Whip ¿Qué decir, gente? Doble tanque Se puede venir Whip, eh No pasa nada Puedes dar cervezas Para el subido de nivel A ver Ahora vemos Ahora veo eso Sebas murió ¿Por qué ha muerto Sebas? 50 enanos Descansan En los No sé qué Mierda A ver la taberna Estas cervezas ¿Y cómo doy Estas cervezas? ¡Hostias! No es suficiente ¿Cuántas bebidas Tengo? Se me ha muerto El mago, tío Top right Ah, por 9 ¿Y por qué no puedo? Not enough What? Why? Requiere la misma cantidad De cerveza Que la experiencia faltante Ah, vale, vale, vale Ya entiendo O sea, pues nos hemos quedado Sin mago, tú Estamos fuera ya Vamos a tirar Con estos mierdas Que tenemos, ¿vale? Pero Yo creo que esta run Ya Ha llegado Ha llegado lejos, eh Hemos llegado bastante lejos Tío Estoy contento Podríamos haber llegado Más lejos ¿Dónde estamos? En el este En el verde que hay Mira Bastón de druida Sanación en cadena Granillo nuevo ¿Dónde está? Granillo nuevo Ah, es cierto Vida máxima Eliminar una flecha cada segundo Ganar uno de estar Subir el nivel O sea, por el mismo 15.000 La siguiente tienda Que fumada 4.000 Gente, me estampo Vamos al boss Intentamos el boss ahora Y nos estampamos como Como pros Nos estampamos de verdad Y dejamos la run aquí Vamos a comprar cosas En plan Un arma de tela Equipar a los mierdas secas estos Y nos estampamos Sin problema Ya, tío La run sin Sin al de Kaman Sin Sin Sebas Y Quemao ¿Era el que murió? Ya me sabe mal ¿Eh? Vete Vamos a equipar A los colegas La vida es un riesgo Carnal Sí que lo ves Sí que lo es Me la sé mismo Señores Adelante Ay, espérate un momento Espera, espera El carcaj de veneno El carcaj de veneno El carcaj de veneno Me he olvidado Me falta un casco Para Quiero un casco Mira, le pongo esta mierda Misma Le pongo esta mierda Mierda, tío Da igual Ah, pero pierde inteligencia Sabidurito A la movida ¿No? Estoy buscando a quien puedo equipar ¿Sabes? Pegámonos Más atrás del arquero Míralo Espera un momento Un segundo Claro, vamos a poner otra formación Sería esta Supongo Vamos a poner esta formación Yo creo Se tira para adelante igual Bueno, pues está bien Ese es el tanque Se está curando No puedo matar Mira Vampiret Vampiret se niega Hasta luego Ha estado bien, señores Una hora No, una hora no Una polla Un minuto de partida De combate Tú hubieras llegado a su fin Tu clan adquirió un total de 63 gemas Puedes gastar gemas En ciclo de runas Para mejorar tus heranos My first run Was amazing A ver Tenemos la Vale Esto hay que utilizarlo más La taberna hay que utilizarla más Señores Gema 109 Puedo seguir mejorando cosas aquí Fuerza Oro No sé qué La taberna hay que utilizarla más Quizá el banco Vale Está guapo, eh, señores Qué juegazo Tengo tres claves para sortear ¿Alguien quiere alguna? Señores Tengo tres keys ¿Alguien quiere? Lo digo para hacer el sorteo ahora Bueno, cerraré vídeo Los de YouTube Tenéis que venir Si queréis los juegos O sea, yo no puedo ir a por vosotros Espabilad, ¿sabes? Señores, dejo de grabar Un saludito a YouTube Suscríbete Dejad un like Y vente a Twitch ¿Vale? Y hago el sorteo para vosotros Y hago el sorteo para vosotros